Las graves contusiones que soportó en la cabeza un adulto mayor luego de caer del tejado de una vivienda ubicada en el corregimiento de Casacarán, jurisdicción del municipio de Codasi, le ocasionaron el deceso la noche de este lunes cuando era trasladado a Valledupar. Arnulfo José Mejía Rivera, de 67 años, falleció cuando era conducido a bordo de una ambulancia al Hospital Rosario Pumarejo de López de esta ciudad. Según se conoció, la víctima intentó hacer unos arreglos al tejado, pero de un momento a otro perdió el equilibrio y cayó al vacío a varios metros de altura. La contusión que resistió le dejó una herida abierta e inconsciente en el asfalto. Sus familiares, al verlo sucedido, de inmediato lo socorrieron y lo condujeron al hospital local de la citada población, donde luego que los galenos lo examinaron y le diagnosticaron trauma cranioencefálico severo, lo remitieron a Valledupar, pero pereció a bordo del vehículo para el transporte de heridos y enfermos, a pocos metros de llegar al citado centro hospitalario. Los parientes del oxiso rompieron en llanto cuando el equipo paramédico les dio la trágica noticia. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y luego lo trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde efectuaron el procedimiento de la necropsia. El fallecido natural de Codazzi era conocido como Cafioco. Residía en la calle 6 con carrera séptima del Carmen de la población, donde encontró la muerte.